Y aquí llegó la cumbia Salí a caminar una noche hermosa Pero de repente se quedó sin luz la ciudad En ese momento se iluminó todo Y la gente empezó a dedicar Enloquecerá, enloquecerá Les quiero contar Que yo estoy hablando de una nueva luna Que el cielo brillando está Pero si ya saben de lo que les hablo Ahora todos van a cantar Vamos a cantar Todos a cantar Vamos a cantar Iluminará, iluminará Iluminará la nueva Iluminará, iluminará Iluminará, iluminará la nueva Iluminará Dímelo carucha, dímelo Dímelo carucha, dímelo Salí a caminar Una noche hermosa Pero de repente se quedó sin luz la ciudad En ese momento se iluminará, el amor En ese momento se iluminó todo Iluminará, iluminará Iluminará, iluminará la nueva Iluminará, iluminará Iluminará, iluminará Iluminará la nueva Iluminará y vuelve el sabor ¡Vamos, cachete! ¡Vamos!